En el año 2019, mientras me encontraba sentado sobre un cómodo sillón en la ciudad de Florida, comencé a sentir movimientos muy fuertes debajo de la piel de mis pantorrillas. Y aunque este suceso era habitual en todo mi cuerpo, nunca lo había percibido con tanta intensidad, por lo que decidí tomar mi teléfono y filmarlo, para ver si alguien me podía proporcionar una respuesta. Al día siguiente me dirigí hacia la casa de un buen amigo colombiano llamado Gustavo, a quien he mencionado en algunos ejemplares, ya que este ser tenía el poder de percibir las energías corporales de los seres, o sea, percibía los campos energéticos que nos envuelven y las enfermedades antes de que se manifestaran en el cuerpo, pero también alertaba de forma amorosa a las personas, que desconocían dichos padecimientos que luego se agravarían. Al verme, como era habitual, no hizo falta que le dijera nada, pero me advirtió, estás preparado para escuchar la verdad, porque de lo contrario no puedo explicarte lo que te sucede. Él sabía que mi ser siempre querría sólo la verdad, aunque siempre es bueno solicitar permiso para expresar cosas que exceden el entendimiento racional. Amada alma, la intención de este capítulo no es convencerte de nada en particular, aunque sería bueno advertirte que si tu mente está abierta y eres capaz de escuchar hasta el final, tratando de hackear al juez de la mente, ese que impone barreras a lo que desconoce o supo incorporar en la antigüedad, tendrás la posibilidad de comprender muchos sucesos que nadie jamás te supo explicar. Mi amigo me explicó que dentro de cada uno de nosotros habitan muchos parásitos, inclusive la medicina los ha logrado pesar y en muchos casos dependiendo la morfología del cuerpo. El peso de los mismos ronda entre los 9 y 13 kilogramos del peso total del individuo. Este concepto lo había escuchado desde pequeño, porque mi madre y mi abuela siempre me contaron historias de lombrices solitarias en algún integrante de la familia, las cuales habían extraído poniendo a la persona boca abajo y colocando un recipiente con ajo y miel, para que cuando esta lombriz asomara la cabeza a la encargada del asunto, comenzara a jalar hasta sacar metros y metros de algo similar a una cuerda, lo cual se encontraba alojado en el estómago. Luego de escuchar mi breve historia, él sonrió, diciendo eso es muy cierto aunque lo que te voy a revelar es un poco más serio, ya que estos parásitos que se alojan en tu cuerpo como en el de todos los humanos, los cuales hoy estás percibiendo, pueden llegar a terminar con la vida de quien no los perciba. Esto me causó un impacto muy fuerte, aunque me mantuve en silencio decidido a escuchar su argumento, entonces él continuó, estos habitantes no deseados se alojan entre la piel y el músculo, comenzando cada uno desde el dedo del pie hasta llegar a los pectorales. Entonces pregunté, ¿cómo cada uno? ¿son varios? Sí, respondió, son dos muy grandes, uno alojado a cada lado del cuerpo, es como si fueran el rey y la reina y cuentan con un gran ejército de parásitos, los cuales se manifiestan en grados o escalafones como si fuera un regimiento militar. En ese momento parecía irreal lo que mis oídos escuchaban, pero la intuición me mantuvo en calma, sin crear interrupciones, porque las vibraciones de su voz indicaban que era más grande de lo que mi mente podría imaginar. Entonces continuó, estos parásitos fueron insertados y diseñados muy hábilmente para no ser percibidos por las personas, ya que cuando uno toma conciencia de su existencia saben que están condenados. Ellos tienen la capacidad de, a través de unas fibras eléctricas que se desprenden de sus cabezas, insertarse en el cerebro de cada uno de nosotros, sin que sean percibidos en absoluto. Y el gran problema de esto, es que al principio, solo observan el comportamiento del humano en el que se encuentran. Así como hoy es posible interceptar la señal de una cámara de seguridad mediante tecnología espía sin ser detectada, del mismo modo proceden. Pero el problema está cuando comienzan a enviar impulsos eléctricos al cerebro y en consecuencia, nosotros reaccionamos movidos por lo que creemos que son nuestras emociones o pensamientos. Para este punto, me encontraba totalmente perdido ante todo lo que creía que conocía de mi cuerpo o de lo que me habían enseñado, aunque al ver mi cara de asombro él continuó. Estos parásitos conviven con nosotros desde hace miles de años, aunque hace poco tiempo, comenzaron a ser accesible para nosotros los paquetes de información sobre estos temas, porque desde el 2012 la vibración del planeta cambió y en consecuencia, muchos seres teníamos la sintonía correcta, que nos permitió recibir, asimilar y compartir en el momento adecuado estos conocimientos a quienes fuera necesario. Los parásitos se alimentan de nosotros continuamente, ellos tienen el poder de absorber nuestra energía, sobre todo la de baja vibración, pero además tienen el poder de clonar nuestras células para ir tomando terreno en el transcurso de la vida y dependiendo del grado de adormecimiento del ser en el que se encuentran, toman por completo el control. Esto significa que harán todo lo posible para mantenerse con vida y no ser descubiertos, y para lograrlo, es fundamental que su hogar se encuentre a salvo, o sea, con el amo dormido. Muchas de las cosas que nos parecen normales, no lo son, como lo es el mal aliento, o la transpiración hedionda y ácida que muchos seres experimentan a diario. Esto es el desecho de estas entidades, los fluidos que se desprenden y son eliminados por nuestros poros, en forma de sudor u orina. Muchos de los pensamientos y emociones que tenemos a diario, se encuentran influenciados por dichas entidades aunque nos cueste admitirlo. Y ellos tienen la habilidad de crear un ambiente perfecto para su supervivencia y la de los suyos, sobre todo en los alimentos y bebidas que nos incitan a consumir, ya que la grasa corporal es un lugar adecuado para mantener a las colonias más pequeñas, y la acidez proporciona un hábitat confortable para las colonias más grandes y los líderes. Por esa razón los alimentos más ricos son los peores, sobre todo los que más nos dañan, y son los que nos gustaría consumir a diario, pero esto nos lleva al deterioro de nuestro sistema inmune, debilitando y perdiendo el control de nuestra mente y emociones, ya que para este punto ellos han tomado el control sobre nosotros. Hace un tiempo se descubrió que una persona enferma de cáncer terminal consumió un medicamento para eliminar parásitos en los perros, el cual fue capaz de eliminar su cáncer. Cuenta la historia de recuperación de Joe Tappens, un hombre de Oklahoma, en Estados Unidos, que usó el antiparasitario Fembendazol y éste lo salvó a él y a otras personas de sucumbir ante el cáncer. Desde que se volvió viral en Corea del Sur, a principios de septiembre del 2019, la creciente demanda de los pacientes con cáncer ha provocado una escasez de la medicina creada para combatir los parásitos intestinales en las mascotas. Tappens le dijo al medio local de la ciudad de Oklahoma Coco 5 noticias que el cáncer que padecía desapareció tres meses después de empezar a tomar el medicamento, y la idea surgió gracias a un aviso en línea que leyó de un veterinario estadounidense. Por supuesto que esto no es conveniente para las grandes cadenas farmacéuticas que manejan la industria millonaria de los medicamentos, aunque el gran problema es que muchos seres ya han desaparecido dentro de sus cuerpos. O sea, el humano se ha ido, si bien el cascarón es el mismo, su interior fue tomado por dichas entidades para hacer uso de ese cuerpo. Por esa razón nos podemos encontrar con personas que parecen que no están vivas, ya que están siendo el vehículo de estos seres nefastos, que se esconden debajo de nuestra piel de forma silenciosa. Luego de esta explicación tan contundente dijo, no tienes que preocuparte, ya que nuestro cuerpo tiene el gran poder de autosanación, pero es necesario primero comprender donde yace el problema, para luego hacernos conscientes y en consecuencia actuar al respecto. Si bien con algunas simples medidas se los puede invalidar y desconectar, por el momento no es posible eliminarlos de forma simple de nuestro cuerpo, pero con una máquina de onda escalar se logra en unos años matarlos, aunque no están accesibles para todos. Entonces pregunté, ¿qué puedo hacer para que no tomen el control? El secreto está en activar el ADN, ya que ahí yacen los códigos encriptados para activar nuestras células y en consecuencia sanar y rejuvenecer permanentemente el envoltorio corporal. Y esto se logra a través de la alta vibración, o sea, primero eligiendo alimentos que no sean procesados, como son los provenientes de la naturaleza, evitando especialmente todo lo que provoque elevar la acidez corporal, como lo es la leche, la carne y peor aún, los dulces, ya que estos son el combustible preferido de los parásitos. Es muy importante comprender cuando llegan pensamientos de tristeza o malestar, que es muy posible que estemos siendo hackeados para producir el precioso alimento que les proporciona nuestra energía y no sólo a ellos, ya que en el exterior también hay muchas larvas energéticas que están adheridas a nuestros cuerpos a la espera de su alimento. Los sentimientos de alegría, paz y felicidad como los que se perciben en meditación, el alimentarse de forma adecuada, realizando la terapia de luz, escuchando música en alta vibración, y sobre todo al percibir la perfección del momento presente, producen un impacto energético que no es soportable por estos parásitos, en consecuencia comienzan a desconectar sus tentáculos del cerebro de su amo, ya que saben que sus días están contados. Tú has podido percibir cómo se mueven debajo de tu piel, porque les has dado un joke eléctrico muy importante con tu despertar, en consecuencia perdieron muchos anclajes en tu cerebro, lo que se interpreta en muchas culturas como el agrietamiento de las capas que cubren la glándula pineal. Esto también nos fue mostrado en la película Matrix, cuando el personaje principal Neo quita las conexiones que lo mantienen aparentemente con vida y al mismo tiempo conectado, en un adormecimiento que parece imposible para la mente racional. La verdad sólo se revela a las mentes que se encuentran preparadas y receptivas, y las señales nos llegan a cada instante, como ocurrió en mi caso, ya que mi hijo menor, quien siempre se preocupó y asombró por el movimiento que percibía en mi piel, a quien le había contado esta explicación, me mostró hace unos días publicaciones sobre este tema en muchas plataformas de las que él miraba. Aunque me impactó de sobremanera un gran hombre, el cual se apoda Arlequín, quien es muy respetado en este momento porque está revelando información de gran valor, y con quien seguramente en algún momento comparta una cálida conversación, porque los paquetes de información que se descargan de forma abrumadora en mi ser coinciden en muchas ocasiones con sus mensajes. Este es un fragmento de una entrevista que realizó la señora Nieves Martínez, otro gran ser que brinda información formidable, el cual compartió en su canal llamado Arlequín Game Over. Y es de gran ayuda para quien desee percibir información de seres que tienen el poder de transmitir amorosamente estos conocimientos para ayudar y despertar a la humanidad. De todas las entidades y parásitos que se mueven y que están así como queriéndose trepar encima tuyo. Ahí están los dos parásitos, ¿se ve? Ah, sí, se ve, se ve. Van desde el dedo gordo del pie hasta la altura del pecho, que es donde están las cabezas de estos dos parásitos grandes. Y ahora de esas dos cabezas, o sea, de esa cabeza, de ese parásito, salen unos tentáculos que te van envolviendo la cabeza, la nuca, se te van metiendo en el nudo de las cervicales, por donde pasa todo el sistema nervioso, y ahí es donde comienzan a controlar. Teniendo estos conocimientos en cuenta, de forma sutil hemos tratado de compartir desde hace tiempo las herramientas que ayuden a los seres en este proceso de desconexión de estas entidades. Como por ejemplo, el capítulo llamado Cuatro pasos para descalcificar tu glándula pineal, aunque esto está directamente conectado a la desconexión de estos seres, así como la terapia de luz, la cual permite que los fotones que ingresan a través de los ojos, generen un barrido energético que no es soportado por los parásitos. También es muy importante el capítulo llamado La curación escondida en el agua, como el poder secreto del timo, y activa tu longevidad con alimentos vivos. Y para lograr un estado de alta vibración, hemos compartido muchas meditaciones, las cuales se encuentran en la lista de reproducción del canal. Pero algo muy importante y en lo que trabajo diariamente, es en la canalización de notas tonales en altísima vibración, para generar un desacope completo de estas entidades, los cuales compartimos en nuestro canal de música llamado Relax Your Soul. Por esa razón algunos temas son un tanto agudos, y en ocasiones los seres no los toleran, aunque realmente son los parásitos tratando de evitar estas melodías que los obligan a retirarse de nuestros cerebros. Amada alma, es momento de comprender que tenemos el poder de elegir, como se nos mostró en esta gran película llamada Matrix, la pastilla de la verdad o tomar la otra, esa que nos sumerge en un sueño profundo. Aunque corremos el riesgo de perdernos la gran oportunidad de jugar a ser nuestra mejor versión, en este gran simulador al que llamamos vida en la humanidad. Ascendiendo a planos más elevados de conciencia, como fractales de la fuente creadora, en este gran experimento al que una vez decidimos entrar, pero quedamos atrapados hasta que nuestra esencia divina sea capaz de despertar, percibir su potencialidad y convertirse en los creadores de la realidad que nos atrevamos a soñar. Mis palabras solo son señales para que en ti puedas encontrar tu verdad. Quienes realizamos esta labor en plena conciencia de amor, consideramos muy valioso tu like y tu suscripción, porque al realizar estas simples acciones el contenido es reconocido por el algoritmo como interesante y recomendado a más almitas que lo puedan necesitar. Te deseo muchas bendiciones y que encuentres la paz durante todo el camino. Mi alma saluda a tu alma. Mi alma saluda a tu alma.